Música Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, queridos amigos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección, traición y ruina. Seguimos a la continuación de series de lecciones de Escuela Sabática relacionadas con el sacrificio a la muerte y la misión de nuestro sumo sacerdote, nuestro salvador, nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Vamos a empezar nuestra lección y nuestro estudio juntos con una oración en silencio invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñenos por favor. Amén. Revisemos la estructura de la lección, traición y ruina. Tenemos un testimonio muy importante como introducción y después sigue la estructura de nuestra lección. En esta lección cada pregunta de la lección también tiene un subtítulo que significa que es una historia y debemos ser dirigidos por el desarrollo de la historia y también comprender algunas lecciones relacionadas con esto. El primer subtítulo es la condenación, obviamente hace una conexión con la lección pasada y es la introducción a la historia de Judas que pasó por una experiencia muy trágica. El próximo subtítulo vendido por el precio de un esclavo, vamos a ver que prácticamente se cumplieron con la muerte de Jesús varias profecías que fueron dadas por los profetas del Antiguo Testamento. Seguimos con el próximo subtítulo, reconsideración, demasiado tarde y ahí entramos más detalladamente con la historia de Judas. Es su forma de pensar su forma de pensar su forma de pensar su tragedia y de qué conclusión llega él después que traicionó su maestro. Después viene otro subtítulo, desesperación y obviamente sabemos que es la desesperación de Judas. Los sacerdotes y el dinero manchado con sangre es el próximo subtítulo y vamos a ver que ese dinero prácticamente sirvió para cumplir una otra profecía. Y esta otra profecía dada por los profetas del Antiguo Testamento sirvió para comprar un terreno y comprando ese terreno prácticamente también se cumplió una otra profecía y en qué forma vamos a ver esto en la lección. El otro subtítulo es consecuencia de la manipulación humana que es prácticamente un conjunto de toda la lección. Aquí podemos aprender todo de la lección que Dios ha dado con los textos bíblicos relacionados con Judas, que prácticamente con qué tipo de manipulación tiene un fin trágico. Si en el momento hemos llegado a una victoria temporaria como los sacerdotes en ese caso, pero sabemos que más tarde la tragedia va a ser más grande todavía. Vamos a ver el último subtítulo, una terrible lección que aprender. Ver es prácticamente un llamado para todas nuestras visitas, hermanos y hermanas en la iglesia, examinar nuestra propia vida y ver si no tenemos algunos rasgos de carácter semejante de Judas, porque eso puede traicionarnos en un momento de agonía, un momento de asusto, un momento de aprieto. Entonces podemos actuar como Judas en ese momento. Vamos a ver los detalles de la lección con ayuda de Dios y gocemos también de los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta dice, la mañana siguiente, después del juicio nocturno de Jesús ante Anás y Caifás, ¿a qué terrible conclusión llegaron los principales sacerdotes y ancianos del pueblo? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta Raquel? El objetivo principal del arresto de Jesús era llevarlo a la sentencia capital que era la ejecución, que fuera muerto. Y de hecho hemos estudiado en la lección pasada todo el proceso que se llevó a cabo para que en una triple condenación judía se confirmara que era reo de muerte. Y de hecho este era el objetivo principal y de acuerdo a la comprensión de ellos y el cumplimiento de sus deseos, ahora habían alcanzado esta conclusión. Solo les quedaba presentarlo ante la autoridad civil y última, que era la romana, de tal manera que pudiera ejecutarse a Jesús. Muchas gracias Raquel, es interesante, tres veces aparece Jesús adelante el juicio judaico y después dos veces adelante los romanos, porque Pilato tenía una conversación con Jesús, pero después lo envió a Herodes. Así que es increíble el sufrimiento que debía sufrir nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Es interesante también el segundo testimonio, dice, y así por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Es terrible ver cómo los seres humanos prácticamente desobedecían, no solo que desobedecían, no solo que no aceptaron la salvación y la misión de nuestro Señor Jesucristo, pero también causaron su muerte. En este momento me recuerdo que hasta los demonios obedecían a Jesús, ellos lo reconocían, confesaban su autoridad y obedientemente salían de los seres humanos. Sin embargo, vamos a ver que los humanos no obedecían a Jesús y no solo que no obedecían, pero podemos ver aquí qué sucedió. Los judíos, los judíos, el pueblo de Dios mismo, los líderes del pueblo, entonces condenaron a Jesús a la muerte. Seguimos más adelante y vamos a ver qué sucede con uno de sus discípulos. Una tragedia más grande que esta de Pedro, que estudiamos algunas lecciones antes. Siglos antes del nacimiento de Mesías, ¿qué decía la profecía sobre la traición del Salvador por dinero? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta? Tenemos tres referencias bíblicas en esta pregunta que nos permiten tener una idea general de la situación. La profecía a la que hace referencia a la pregunta se encuentra en Zacarías capítulo 11, versículo 12, donde queda claramente expuesta la cantidad, 30 piezas de plata, que serían asignadas para valorar la traición que Judas iba a realizar. Cuando lo relacionamos con Éxodo 21, 32, queda absolutamente claro que ese precio, las 30 piezas de plata, correspondía a la valoración que se hacía de un siervo o una sierva, o dicho de un modo, de un esclavo o una esclava. Así que el precio que asignó el liderazgo judío a Jesús, la forma en que ellos lo valoraban, era igual al precio de un esclavo. Es realmente impactante esta declaración, no sólo por el precio indicado por los sacerdotes, sino también por la acogida y la bienvenida que el propio Judas, su discípulo, les dio, ya que él mismo tuvo el acercamiento, planificó, negociaron y cerraron este trato por el precio de un esclavo. Ahora, nos damos cuenta aquí, al haber estudiado la negación de Pedro, el abandono de los discípulos, la apostasía de los dirigentes judíos, la traición de Judas destaca por su friandad, su cálculo planificado y su indiferencia ante el dolor ajeno y la única reacción son las consecuencias que veremos más adelante. Por lo tanto, esta lección es preocupante cuando la aplicamos a nosotros mismos y debemos asignar un valor a Jesús. ¿Qué valor ocupa Jesús en mi vida? Muchas gracias, Rachel. Es interesante, el segundo testimonio dice aquí que Judas tenía por naturaleza fuerte apago al dinero. Siguiendo ese testimonio dice que prácticamente él también amaba a Jesús, pero en un momento este amor al dinero sobrepasó el amor a Jesús. Y eso es muy preocupante si nosotros nos aplicamos en nuestra vida y descubrimos que también nosotros tenemos un apago, una adicción al dinero, entonces obviamente estamos en un peligro muy semejante que eso de Judas. También es interesante que en Mateo 26, versículo 14 y 15, dice que Judas prácticamente él mismo visitó a los sacerdotes y él mismo propuso vender a su maestro. No es que ellos lo buscaban a él, no es que ellos lo intentaban atentar, así que él tenía, como dijo también Raquel, un plan preparado. Sabemos también que su plan no fue tan cruel en su punto de vista porque él pensaba que Jesús nunca se va a dejar ser arrestado por los sacerdotes y entonces él quería ganarse fácilmente un poco de dinero sabiendo que Jesús se liberará de una manera milagrosa en la forma que él se liberaba también en el pasado, en el templo, intentaron arrestarlo y no pudieron y también en otras oportunidades en las sinagogas. Sin embargo, si intentamos de hacer alguna manipulación, siempre corremos el peligro de terminar mal. Y ese es el caso de Judas. Pero vamos a ver en la pregunta número 3, que dice, Después de guardar el dinero, ¿qué tomó posición de la mente de Judas cuando se dio cuenta que Jesús fue condenado a muerte? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta Raquel? Judas sentía que todo estaba bajo control, que él iba a conseguir que Jesús se revelara como el Mesías y aparte, él había hecho un buen negocio de acuerdo a su perspectiva. Sin embargo, fue altamente chocante para él cuando se dio cuenta que Jesús fue condenado después de su entrega y él no hizo nada para evitarlo. Es decir, Jesús no se opuso al proceso. Y ahora, él se siente devastado, no por lo que él ha hecho, sino por la sorpresa obtenida por el resultado inesperado de su acción. Y por lo tanto, fue y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y ancianos y declaró que lo que había hecho estaba mal y que Jesús era inocente. Ahora, ¿qué ocurre? De acuerdo a la expresión verbal que tenemos transcrito en Mateo 27.3, da la impresión que él se arrepintió de lo que hizo. Sin embargo, sabemos que él se sorprendió ante el resultado, no porque él consideró que lo que había hecho estaba mal, sino porque no consiguió lo que él esperaba. Y esto marca una clara diferencia entre la negación de Pedro, que no fue planificada, sino que fue el resultado de las circunstancias y de la debilidad y falta de madurez espiritual de Pedro y su presunción de asociarse con aquellos que obviamente habían llevado a Jesús al arresto. Sin embargo, Judas lo tenía planificado desde tiempo, asignado una cantidad específica, previsto los resultados del beneficio suyo, del conjunto del ministerio de Jesús. Y esto es algo que debe preocuparnos enormemente. Cuando no solamente permitimos lugares oscuros en nuestro corazón que acarician el pecado, las malas tendencias como el egoísmo, la codicia, la supremacía, la autobanagración, la gloria, sino que además manipulamos circunstancias, personas, situaciones, con el fin de conseguir lo que queremos. Este tipo de comportamiento es absolutamente rechazable por el cielo. Y por esa razón estamos estudiando la vida, la traición y el fin de Judas. Muchas gracias, Raquel. En esta pregunta prácticamente podemos entender algunas cosas más relacionadas con el camino de la traición. ¿En qué momento podemos darnos cuenta que estamos mal, que parecemos a Judas? Aquí en el segundo testimonio tenemos algunas señales. Dice que afirmó su alma para resistir a la influencia de la verdad. Entonces, Judas escuchaba las predicaciones de Jesús. Él podía ver su ejemplo. También podía experimentar el poder divino en su vida, el Espíritu Santo, porque él también pudo hacer milagros y sanar personas. Sin embargo, lo que sucede es que él endureció su corazón para no recibir la verdad, para no practicar la verdad. Y eso es el primer paso de la apostasía, de un apartamiento, una separación con el poder sanador de Cristo. Después dice que al paso que criticaba y condenaba a otros, descuidaba su propia alma. Entonces, crecía en Judas la justicia propia. Él se consideraba más que los otros. Y en ese sentido, bueno, él cayó en una trampa increíble porque pensaba que él es tan astuto y tan sabio que podía manipular la situación en tan forma que él podía obtener beneficio, Jesús podía obtener beneficio y todo terminaría bien. Sin embargo, podemos ver que el diablo lo engañó. Y si nosotros tenemos esas mismas tendencias, entonces, obviamente, posiblemente estamos en el peligro de ser también poseídos por el diablo y entonces, bueno, caer en el mismo engaño en que cayó también Judas. Vamos a ver la pregunta número cuatro. ¿Cómo reaccionaron los principales sacerdotes y ancianos cuando Judas vino delante de ellos y confesó que Jesús era inocente? Aquí tenemos un contraste grande. De una parte, todos los discípulos abandonaron a Jesús, pero Judas no. De otro punto de vista, Pedro denegó a su maestro públicamente, pero Judas aquí no lo denega. Él lo confesa y prácticamente declara públicamente que Jesús es inocente. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación, de esta historia? Judas había intentado manipular los hechos y el desarrollo de la historia. Sin embargo, no se dio cuenta que estaba siendo manipulado y dirigido por el diablo. Cuando nosotros hacemos cosas que fuerzan circunstancias, que provocan acciones injustas, estamos dominados por Satanás. Y Satanás destruye a sus víctimas. Ese es su propósito. Y ahora, el trato que había hecho con los dirigentes judíos, le demuestran que ellos no sienten ningún tipo de consideración hacia él, porque en su desesperación acude a ellos e intenta, de alguna manera, que retroceda el desarrollo de los hechos. La respuesta es, ¿qué nos importa a nosotros? Allá, tú. Esa fue la respuesta. Y debemos entender que cuando cometemos actos pecaminosos, cuando manipulamos cosas, cuando perjudicamos a otros, creyendo beneficiarnos a nosotros, asumimos la absoluta responsabilidad y nadie va a asumirla por nosotros. Y en este caso, Judas, viendo que no había vuelta atrás, se sintió sobrecogido y desolado por sus propias acciones y decidió quitarse la vida. Ese es el propósito de Satanás con nosotros. Él quiere la destrucción de nuestra vida cuando nosotros permitimos que el mal se afiance, crezca, porque no hemos permitido que Dios influencie nuestro entero ser. Y hemos cuidado y atesorado intereses, tendencias, pecados o características carnales y pecaminosas en nuestro ser, que era el caso específico de Judas. Y por esa razón, no fue arrepentimiento por reconocer la bajeza, la corrupción y la degeneración de su propio ser, sino por las consecuencias fallidas de su plan. Y por esa razón, no fue una confesión acompañada de un dolor por un pecado. arrepentimiento y apartamiento del mal, sino que el resultado fue la muerte de él mismo. Muchas gracias. Qué grande es el comportamiento de Jesús en esta situación. Podemos entender que, bueno, en acuerdo del segundo testimonio, aquí dice que Judas se echó entonces en los pies de Jesús, Jesús reconociendo como hijo de Dios, suplicando que se librase. Es interesante que dice el testimonio que Jesús no reprochó a su traidor. No lo dijo nada, no lo criticó, no lo condenó tampoco. Es increíble la medida de misericordia que Jesús tenía. Y Judas quería cumplir sus planes prácticamente. No es que pidió que lo perdone, pero pidió que Jesús se libera, que sale, que corre. ¿Por qué? Porque de esa manera se cumplirá entonces el plan de Judas. Sin embargo, dice que Jesús podía ver que en él no tenía un genuino arrepentimiento. Y externamente visto, Judas prácticamente reaccionó justamente. Él fue el único de todos los discípulos que públicamente declaró su fe. Él fue el único que públicamente declaró que Jesús es inocente. Él gritó a las calles, públicamente cayó en los pies de Jesús. Algo que ninguno de los otros discípulos tenían el valor de hacerlo. Sin embargo, el invisible, la invisible condición del alma de esta persona fue lamentable. Y solo Jesús podía verlo en esa situación, que prácticamente él fue una persona que no se arrepentió. Y por lo tanto, él seguía bajo la influencia del mal y no se pudo liberar en esa situación tan importante. Vamos a ver la pregunta número 5. ¿Qué hicieron finalmente los sacerdotes con el dinero que habían pagado por la traición de Jesús? Sabiendo que estaba manchado con sangre. Es interesante que los sacerdotes sabían que el dinero fue manchado con sangre. Pero no se dan cuenta que ellos se mancharon con sangre más que el dinero. Y es interesante, ellos se cuidaban para no entregar el dinero en la caja del templo. Pero no se cuidaron para no mancharse con la sangre del inocente y condenarlo y entregarlo a los romanos. ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? Este es el mayor nivel de ceguera espiritual que podemos constatar. Es decir, la forma sobrepasa el valor o el principio. Esa es la típica demostración de la pérdida completa de la visibilidad espiritual. Y ahora, ante esas monedas que ellos recogen y vuelven a tomar, ya que Judas, bueno, no quiso ni siquiera retenerlas, hicieron una reunión. ¿Qué hacer con este dinero? Porque era ilícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Sin embargo, no era ilícito condenar a Jesús. O sea, vemos el nivel de distorsión de los valores, de lo que realmente es correcto, de lo que es importante y de lo que es primordial. Los detalles, lo irrelevante, se convertía en lo más importante y en lo más significativo. Y entonces ellos deciden que van a usar ese dinero para comprar un campo para sepultar a los extranjeros, que obviamente, como son inmundos, pueden estar en un lugar que se ha comprado con dinero inmundo o ensuciado con sangre. Nos damos cuenta de algo que debemos considerar en nuestra vida personal. ¿Cómo balanceamos el conocimiento que tenemos con la práctica de la verdad? Nos damos cuenta que en este caso, los sacerdotes lo tenían totalmente desbalanceado. La comprensión y la valoración de la verdad con la tradición, las ideas o las formas. Más enfatizamos la segunda, más despreciamos la primera. Y quiera el Señor ayudarnos. Y tenemos que pedirle agonizantemente que nos ayude a valorar sobre todas las cosas y sobre cualquier persona a Cristo. Más que a nada ni nadie. Y tenemos que pensar en nuestra vida qué lugar ocupa Dios, qué valor le damos, qué prioridad le cedemos en nuestra vida. Parte, medio o todo. Esto es algo que debería preocuparnos durante esta lección. Muchas gracias Raquel, muy interesante. Prácticamente con ese dinero se compró este terreno para los extranjeros. De una forma simbólica se cumplió no solo la profecía, pero también se cumplió una forma simbólica del Evangelio. Porque por el precio de Jesús, por la sangre de Jesús, también los gentiles entraron a ser partícipe de la gracia de Dios. Así que de una forma interesante, esa acción de los sacerdotes también coincidió con el plan de salvación. Pero seguimos más adelante y vamos a ver en la pregunta número 6. A pesar de que Judás era considerado un discípulo y había sido parte del ministerio sagrado, ¿qué sucedió con él cuando aceptó llevar la multitud al divino maestro? ¿Qué sucede con Judás después que él confesa, después que él públicamente anuncia que Jesús es el Hijo de Dios, que es inocente, que él lo ha traicionado equivocadamente? Bueno, podemos decir que Judás prácticamente intentó con buenas obras a cubrir su mala obra. Obviamente él intentó hacer justicia con las obras, en una forma de cubrir las cosas que hizo. Sin embargo, ¿qué sucede con él? ¿Qué podemos decir, Raquel, como una respuesta a esta pregunta? El primer elemento que debemos considerar es que la traición de Judás no fue aislada, no fue el resultado de las circunstancias. Fue totalmente provocada, planificada, cuidadosamente pensada y desarrollada parte por parte hasta alcanzar el objetivo. Por lo tanto, Judás es el ejemplo de aquellos, y quiera, Señor, librarnos de esto, que teóricamente tienen la apariencia de ser seguidores de Jesús, pero usan la iglesia para su beneficio. Y en un momento de crisis están dispuestos a abandonar, vender y traicionar, no solamente a sus hermanos, sino la verdad, la iglesia y, finalmente, su propia vida. Una vez más, nosotros debemos recordar que la profecía del Salmo 41.9 lo presenta como un hombre de paz en quien se confiaba y que estaba a mi lado y que comía pan conmigo. Por lo tanto, el desengaño o la traición por parte de los más cercanos a nosotros es tanto más impactante y dolorosa. Y nos damos cuenta que Judás voluntariamente y con todo el esfuerzo resistió la influencia de Cristo para transformar su carácter y superar sus debilidades. El problema no era su deseo de dinero o la codicia o el egoísmo, porque con el poder de Dios en su vida podía haberlo vencido, sino es que él se aferró a esa práctica del mal, perseveró en sus inclinaciones y modalidades manipuladoras de comportamiento y rechazó completamente la influencia de Dios en su vida. Y cuando esto ocurre, lo que no hemos vencido nos vence. Y debemos realmente reflexionar cuidadosamente sobre este punto. Muchas gracias Raquel. Si consideramos la situación o comparemos Judás con Pedro, podemos decir que Pedro pasó por una angustia semejante. Él lloró, él se sintió tan mal porque él denegó al maestro públicamente. Sin embargo, podemos entender que Pedro lloró, que Pedro de verdad sintió un arrepentimiento profundo, un dolor profundo por la debilidad que tenía. Sin embargo, aquí podemos ver que Judás no pasó por esta experiencia, no pasó por la experiencia de arrepentimiento de ninguna manera, pero como él estaba confrontando los hechos o la realidad, su manipulación, bueno, fue descubierta. Vamos a decir, él intentó de usar los sacerdotes en su manipulación para obtener algún beneficio monetario. Sin embargo, aquí podemos ver que él se dio cuenta que los sacerdotes lo usaron a él para conseguir sus metas. Entonces, él estaba totalmente a un nivel humano, a uno a un nivel carnal, entonces no pudo sobrevivir a este aproche. Y sabemos el terrible fin que él encuentra en esa situación. Si él podía esperar solo pocos días, podía conocer y saber y escuchar que Jesús ha resucitado, y bueno, podía entender el plan de salvación, pero el diablo, como poseyó su corazón, su mente, prácticamente lo llevó corriendo del templo hasta el lugar de su suicidio. De esa forma debemos entender, queridos hermanos, que es sumamente peligroso entregarse en las manos del diablo. Él puede engañarnos. Y una vez lo engañó por el dinero y lo presentó un futuro amable, un futuro increíble, exitoso y tanto. Y ahora le presentó un futuro terrible, tan terrible, que el hombre quitó su vida. Por eso debemos ser muy cuidadosamente considerando que sin Jesús, sin la protección del Espíritu Santo, estamos fácilmente influenciados o influenciados por el enemigo. Vamos a ver la última pregunta. ¿Cuán terrible es traicionar el Hijo de Dios? ¿En qué forma podemos aplicar esta experiencia de Judás en nuestra vida moderna? Vender a Jesús por cualquier beneficio, plan, idea o proyecto o persona, la Biblia nos dice que es mejor no haber nacido. Así que es peor que la muerte. Y realmente nosotros, esta lección que es tan dramática, tan trágica en su contenido, puede convertirse en inspiradora si usamos la experiencia de Judas con el fin de descubrir en nosotros mismos esa tendencia que tenemos a traicionar la verdad por beneficios personales, por planes codiciosos o por expectativas imaginarias. Por lo tanto, Filipenses 4.8 nos da la solución para evitar una traición tal. Uno, controlar nuestros pensamientos. Porque esos pensamientos pasan a ser verbalizados y después se convierten en acciones específicas. Así que debemos pensar en todo lo que es la verdad, en todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable y lo que es de buen nombre. Y rechazar todo lo contrario. Es decir, en forma indirecta este versículo nos presenta las dos fases expuestas en Gálatas acerca de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que Él elimine, regenere nuestra naturaleza humana para que los frutos de la carne se subyuguen y desaparezcan bajo la sumisión a los frutos del Espíritu. Debemos rendirnos por naturaleza y debemos rendirlos con todo el Espíritu. Para que todas nuestras facultades sometidas a la influencia del Espíritu Santo sean transformadas, regeneradas y reorientadas para la alabanza a Dios. Gracias, Raquel. Es interesante el versículo que me recuerdo. Donde dice que Jesús dijo que si fue, yo fui en la cárcel y vinieron a visitarme. Yo tenía hambre y me dieron de comer. Entonces preguntan, pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? Entonces Él dijo, cuando a ustedes lo hicieron, algunos de mis pequeños seguidores lo hicieron a mí. Si aplicamos ese versículo a la pregunta que tenemos aquí, significa que si nosotros traicionamos a algunos de los miembros de la iglesia, algunos de los hijos de Dios, si traicionamos la verdad, si traicionamos la iglesia de Dios, traicionamos a Cristo mismo. Y de esa forma entendemos que no estamos muy diferente, muy lejos de las condiciones en que Judás estaba cuando traicionó a Jesús. recordémonos que Él tenía una buena intención. Estaba engañado inocentemente, vamos a decir, porque Él pensaba, bueno, que puede conseguir algún beneficio. Y sí que Jesús también, por supuesto, va a tener su parte de beneficios. Sin embargo, sabemos que cuando esos planes no están inspirados por Dios, están prácticamente inspirados por el egoísmo, el fin es terrible y muy decepcionante. Sin embargo, debemos recordarnos de Pedro. Pedro se arrepintió y Dios lo perdonó. No solo lo perdonó, lo restauró. Y Pedro podía prácticamente recuperar su fuerza espiritual hasta tal manera que se convirtió en uno de los discípulos principales, misioneros, conocidos por todo el mundo. Y sus cartas se leen hasta este momento como un testimonio de su arrepentimiento y de su dedicación a Jesús. Así, también nosotros, si tenemos alguna debilidad, podemos vencerla, podemos acercarnos a Jesús, podemos dar nuestra vida en sus manos y Él la guardará. Dios le bendiga, te bendiga, queridos hermanos y hermanas. Disfruta esta lección y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Dios le bendiga. Amén. Amén.